Hola buenas, estamos de vuelta con Death Surge y no mucho como comentar, simplemente está explorando y poco más. Y bien empiezo, oye. Voy a curarme porque coño. Tengo una ligera idea de por dónde tengo que ir. Ya que mientras estoy desfarmeando e investigando... Uy, ¿qué tengo ahí? Que no me había dado cuenta. ¿Qué es esto? Eh... Ah, ¿esto es para el Drone? Interesante. No me acuerdo, ¿en serio? Ah, coño, que soy imbécil. Hola. Por cierto, tengo algo... No. Vale. Hola. Hola. Crack. Me encanta quebullista. Mira celular. No, vamos a ir primero. inspectores. 哦, me gusta. La verdad es que este en carrera no sabía que bajaba tanto la estabilidad. Anda, yo trae la cabeza. No, 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 no. Es por aquí abajo a la derecha que encontré algo. Joder. Vaya combo me han hecho. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Duro un poquito al menos. No mucho, pero bueno. Me gusta algo. No. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vbleda! ¡Suscríbete! ¡No lo he visto! ¡No sabía de esto! Ehm Y el que estaba ahí donde se ha ido. Dime que esto es una tajonda. 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 Dime que esto es muy curioso. A ver que hay por aquí. Aquí un objeto. Bueno, un objeto. Una nota de audio que me interesa entre poco y nada. Y una puerta que no va a abrir. Dime que esto es una tajonda. Dime que esto no ha estado llaman. Pero eso es una tajonda. Pero hay otros sonidos. Yo vi a un hombre. Estaba en un estado terrible. Pero se veía a lo que estaba haciendo. Seguro a la formación ejecutiva. Quizás debería haber ido como ella sugiría. Si no, es esta tajonda. Vaya caminito de mierda. La verdad. Oye. Me queda flotando en el aire, cojono. No se ni como sobrevivió eso. No me jodas que hay otra máquina de estas ahí Sí, hay uno de esas ahí No me jodas No me jodas Vale No entiendo muy bien cómo hay que pelearles, pero fin Aquí hay un montón de tíos, tengo que ir con cuidado No entiendo muy bien Aquí hay uno más, ¿no? No entiendo muy bien 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 Voy a ver si puedo ir directamente a ellos dos, porque creo que es por donde tengo que seguir Y Diego creo, no estoy seguro, ¿vale? No entiendo muy bien 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 Perfecto. Oh mira, he acabado de ir pesado. Joder, la hostia que me ha metido. ¿En serio? Pues voy a pasar de esta zona entonces. Voy a ir por aquí directamente. Hola. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ya hay. ¡Suscríbete! 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 ¡Male! A ver si puedo lanzar un poquito más Que estaría bien, la verdad Vale, ya sé que soy una cesta Ahí vi a otro más escondido ahí delante A ver si lo puedo pillar Estoy aquí escondido No, no, no No, no Pero sigo sin saber dónde ir Creo Me acabo de dar cuenta que las luces se apagan cuando te matan A ver dónde me lleva esto Ah, que es un enemigo Pensaba que era mi dron ¿Qué hacía yo? Yo, ¿por qué está ahí el dron? Me caigo Vale, ya sé dónde estoy Aquí estuve ayer rotando vueltas y no conseguí nada Creo Esto ha sido de nuevo No, no se apagúe yo, no se apagúe yo No se apagúe yo, no se apagúe yo Con las horas de trabajo implementadas, mis chicos están confiando en sus implantes, pero estoy noticiendo un comportamiento más errativo de ellos. Este horario era pensado para ser temporario, pero ha sido meses ahora, con no signo de respite. Ahora, no me culo a mi equipo por usarlo, pero los efectos de intercambios están creciendo más aparentes. Hay incluso en luchas, y, ¿sabes? Algunas personas están actuando muy malos. Y vamos a tener grandes problemas pronto, si algo no se ha hecho, y yo... Atención, el canal se extiende en reciclación. Atención, el permiso de reasignamiento de trabajo confirmado. Atención, ¿sabes? Atención... Atención, ¿sabes? Bueno, que no sepa a donde voy o donde tengo que ir. A ver... Acabo de encontrar una tabla de juego. Perfecto. ¿Estas abierto la otra puerta? Ahora que lo pienso. No, no lo parece, pero vamos, que esto me corta mucho, mucho movimiento, ¿cuánto tengo? Da mucho, para un nivelillo y poco más. Hostia, es una desexcavadora. Como no creo que me vaya a hacer la armadura Iron Mouse, que es la que se conseguía con estas, creo que no son estas. Voy a ir directamente... Hostia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Empezamos. Gracias. 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 Aquí se dice que Benjamin Burke ha llevado a su equipo. He marcado el camino a la estación de la estación. Hay grandes letras rojas que dicen exit. Y tú no puedes ir. Pero si te lo que es, yo creo que el nombre se dice que es la de la estación de Kappa. Tengo una idea de donde es este sitio, pero... Me falta información aún. No sigo sin entender por qué en este tipo de juegos nunca he metido un puñetero mapa, con lo fácil que sería. He abierto por aquí, por aquí no. Por aquí creo casi todo. Tampoco. Ahí. Vamos a ver, por aquí abajo. Tampoco. 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 Por aquí he venido antes... Ah, mira, se ha abierto esto también. Acceso reunido. Me he equivocado. Voy así para abajo, a ver qué hay. Vale. Acabamos de encontrar el segundo jefe. No. 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 Ahí va. No. 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 ¡Wiii! ¡Hala! Por aquí. Voy a pasar de robotese. Sí, es por ahí. Vale, aquí está. Voy a esperar a que haga el ataque este raro, giratorio, y vamos a ver cómo. Voy a esperar a que haga el ataque. Voy a esperar a que haga el ataque. Voy a esperar a que me mate aquí. Aunque la verdad no sé cómo hacerlo. Veo cómo se derrota porque la verdad está poniendo nervioso. Que no le está haciendo daño. Y después vuelvo. Nos vemos. Vamos.